¿Qué fue la vida de Guillermo Pereira? Surgido de las divisiones inferiores de River, junto a Constanzo, De Micheli, Gandolfi, Solari, San, entre otros, el volante estuvo en Núñez entre 1998 y 2003, conquistando cuatro títulos, en la apertura de 1999 y en los clausuras de 2000, 2002 y 2003. Luego emiró a Europa, donde jugó Mallorca, Locomotiv, de Moscú, Young Boys, de Suiza, Real Murcia y finalizó su carrera en San Lorenzo, donde tuvo un breve paso entre los años 2010 y 2011. Luego de su retiro en el Cuervo, en 2017, Ille recibió título de entrenador. El curso lo hizo junto a Andrés de Alessandro, por lo que en algún momento evaluó hacer dupla técnica con quien fuera su compañera en el Millonario, pero en mayo de 2018 tendría su primera experiencia como director técnico, dirigiendo Santa Marina de Tandil, que en ese momento el cabezón seguía jugando en el Internacional. Finalmente, en 2019, deja su cargo tras los malos resultados. Dirigiría 21 partidos con 10 derrotas, 6 empates y 5 victorias. Actualmente es dueño de Altitud Belgrano, lugar de entretenimiento con trampolines, y desde el año 2021 es dueño del club deportivo Tudelano de España, y donde Pereira está a cargo de la gestión deportiva.